Música Hola que tal amigos de la youtuber, espero que se encuentren de lo mejor amigos Porque en este nuevo video vamos a ver lo que inició sobreviviendo a las 6 estrellas en el Grand Theft Auto 3 Y comencemos Así que vamos a ver si puedo sobrevivir con las 6 estrellas Vamos a ver si puedo sobrevivir Así que a sobrevivir Casi les digo que voy a sobrevivir pero en fin vamos, vamos, vamos Me va un poco la guía pero en fin no importa Tu recolta Bueno al parecer morí pero en fin Bueno vamos a hacer desmadre Bueno vamos a ir a ver a ver si podemos volver a conseguir lo que es siendo las 6 malditas estrellas de mierda Oh mierda Oh mierda Su recontra madre Estoy intentando hacerles esas estrellas eh, pero apenas llevo una Por чем os llogue bm artifacts No importa Especialmente No importa In 10-11 常o me aturden esos ruidos no, 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 vamanos, vamanos, vamanos ah, vamos, pues, vamos a seguir jugando si a alguno de ustedes les interesa sobre descargar este juego que esta de la recontra madre pues mejor que les interese mucho porque ya ahorita son otros juegos diferentes como el pinche Huda 5 y otros juegos de mierda Por eso hay muchas personas que ya no les interesan estos juegos Ya últimamente, pero en fin Ok, creo que hasta aquí llegué Adiós amigos, cuídense mucho, hasta luego, adiós ¡Fuck it right in the pussy!